¡Suscríbete al canal! Bueno, Bernardo sigue durmiendo así que sigamos jugando porque por lo menos lo fue a ver recién y ya está raja, raja así como si hubiera estado curado y eso con un niñito de 5 años y no toma ni bebida así que para qué les cuento. Y bueno, volviendo al juego salí un poquito de la batalla con la Reina Bin, aumenté un poquito de nivel a estos pelotudos y ahora vamos a matar a la Reina Bin. En un rinconcito de la pantalla les voy a dejar los puntos de vida de Reina Bin, ¿cuánto? Creo que no me acuerdo si son 80 o 60 por ahí les voy a dejar el dato, lo único que me acuerdo es que cada brazo tiene 22 puntos de vida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simple, matar a la Reina Bin con sus brazos y después cuando se le caiga la corona poder matarla. ¡Vamos a la batalla! Ah, si se dieron cuenta también fuera de cámara aproveché de vender el salto torpedo avanzado de Mario así que después se los voy a presentar. Ahí se los presenté, sale más fácil. Y ahora vamos a matar a Luigi con el otro brazo con el salto rebote de Luigi para el normal. Un brazo menos. Creo que si no me equivoco al salto torpedo se lo puedo hacer como es girando. ¡Sí! ¡Se lo puedo hacer directo! ¡Va acá, gordas! Así lo puedo poder matar más rápido. ¡Ah! Siempre se me olvida ese ataque que tiene. ¡32! ¡Lo estoy haciendo mierder! La Reina Bin. Ahora viene su segundo ataque que está sin corona. Tienen que tener cuidado porque empieza a tirarte binis. ¡Ah! No quería ningún bin aquí. Tienen que tratar de escapar los binis. Porque si no van a aparecer y van a restar toda la estúpida batalla. Aunque bueno, por lo menos ya no le queda tanto HP a la Reina Bin. Gracias al ataque tornado avanzado de Mario. Ya un simple. Para por lo menos... Sabe para guardar las cosas. Y ustedes que me cuentan chicos como han estado sus vacaciones. Yo todavía estoy aquí... Eh... bueno. Según el video por fechas yo no estoy aquí en Santiago. Sino que estoy ahí todavía escondido en alguna parte del mundo. Así que... Lo único que les digo es que... Voy a volver pronto. Vamos a estar bien. La vamos a entretener. Y... bueno. ¿Qué más les puedo contar? Nada más por si estoy grabando todos estos videos a Lilo. Así que yo creo que esto... Si les digo, si son videos muy fomes ya cachan el por qué son. No es porque quieren ser fomes. Es porque... Van a tener que ser fomes. Ahí mate el Bini. Oh, volvió. Pero ¿saben qué? No me voy a preocupar. Porque tengo el asalto tornado de Mario. Y ahora vamos a hacer el asalto tornado avanzado. B. Ah. 32. Reina de mierda. ¡Murió! En 4 minutos. Esto fue épico. Y me regalaron, aparte de mucha experiencia. Champiñón. Uno. Normal que ya tengo. Otro jarabe. Que ni siquiera tuve que ocupar. Y eso que compré afuera. Un montón de champis. Perdón, de jarabes. Y un champi cura por en casos de emergencia. Y sí. Los llegué a nivel 10. Así que... Así que me puse un poco OP para poder matar a la Reina Bean. Bueno, esos son más o menos mis stats. Para que se den cuenta en cómo quedó ahora mis personajes. Y si se dan cuenta, creo que por un tema de lógica les voy a subir puntos tandem. Porque nos van a hacer mucha falta. Bonus de 3. Bonus de 3. Bueno. No tengo suerte para sacar bonus de 3. Y Luigi. Estamos en las mismas. Para evaluar, Luigi es el overpower de vida. Y no, no la tengo sobrecargado. Pero la gran diferencia es que Luigi es lento. Se parece mucho a Mario. Pero Luigi es lento. Es la gran diferencia. Bonus de 3. Bonus de... La Kitu. Te odio. Sigamos. Oh, Cacleta obligado a la Reina a beberse un trebuchón. Espérate. Pausa. Bueno chicos, vuelvo a grabar. Es que se me había olvidado porque había cerrado la ventana del... del menú que tengo. Mi especial. Ya. Oh, Cacleta. Voy a leer todo de nuevo. Cómo se tiene que leer. Oh, la bruja Gigi ha obligado a la Reina. Bean. A beberse un... Belly Bleach. No un trebuchón. Bueno, al final, al cabo es un gusano. Y se ha transformado. Hay que curar a la Reina sea como sea. O si no, este será el fin de nuestro reino. Mario y Luigi dicen. Nosotros vamos. ¿Qué? Que Mario y Luigi pueden hacer algo. Oh, pero si somos los superhéroes de todos los mundos. ¿Qué quieres decir? Pero si es imposible. Nadie ha podido nunca extraer un Belly Bleach. Esperen. Hay una cosa que puede curarla. El legendario... No se llama Refresco, Gigi. La legendaria... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Creo que se llamaba el Refresco Chucola. No, ahora me acordé. La legendaria Chucola-Cola del bosque. Tiene poderes curativos. Sí, Chucola. Van a ir a... No, se llama Bosque Gigi. Se llama Chuckelhut Woods. O los bosques Chuckelhut. Van a ir a buscar el Chuckelhut. Van a ir a buscar el Achucola-Cola. El reino les estará eternamente agradecido. Tomen este broche judía. Ya, este broche pin. Ya, el broche pin se llama broche, ya. En la ruta del sureste que lleva hasta los bosques Chuckelhut. Y Luigi jugando con la reina por puro que está muerta. Estuviera viva el buen estaría arrancando o se estaría meando. Tienen que conseguir... Tienen que conseguir la Chucola-Cola que se encuentran en la reserva Chucola. No, Bodega Gigi. Para salvar a su majestad. Ha conseguido el broche judía. Ya. Ha conseguido el broche judía. Nos vamos de aquí. Ese es el camino de las tuberías. Ah, verdad que me queda un... Un cubo que no saqué. Mario, Luigi, 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 Mario, Luigi. Mario, Luigi y Mario, más allá. Acá hay un muro. Y si se dan cuenta, al otro lado del muro hay otro camino. Pero un poco más adelante les voy a mostrar cómo se entra ahí. Aparte este castillo es un poquito largo. Tiene otras compuertas. Después vamos a abrir esa compuerta. Y vamos a pasar por la compuerta que si no me equivoco está a este lado. Pero eso se hace un poco más después en el juego. Sigamos. Y todavía suena música triste. Porque aunque hayamos derrotado a Cacleta. Perdón, a la reina Bean. Cacleta todavía tiene la pura embarrada en el mundo. Así que vámonos de aquí mejor. Que no quiero seguir llorando. Me da pena. Mario, Luigi. Qué chucha. Lady Lim ordenó que se lleven esto también. Tienes una medalla Bean. Son medallas. Sí, si se lo que es una medalla. Si se las pone para luchar, la suerte estará de vuestro lado. Ya, imagínense. Los milicos, los militares, y les digo milicos. Pero los militares cuando pasan metas tienen medallas. Y eso se supone que les da un poco de poder. Pero es como un ego, por decirlo así. Aquí, curiosamente, tú tienes una medalla y te sube el poder mágicamente. Es una buena impresionante. Ya no traen sus poderes. Pero no olviden equiparlos con ellos. Eso no les servirá de nada. Ya, las voy a equipar y voy a hacer el tutorial porque hay que hacerlo, pero... No, ¿saben qué? Voy a cortar. Espérenme. Bueno, ya le puse la medalla. Curiosamente, aquí sí me dieron solo una medalla. Y por consiguiente, se la tuve que poner a Mario. Ya están listos. Tengan mucho cuidado. Y Luigi mira con una cara de... Oye, ¿y mi medalla, weón? Oye. Lo siento, Luigi. Pero si quieres una medalla también, tendrás que comprártela. Weón, cagado. ¿Por qué nadie quiere a Luigi en este juego? Bueno, lo bueno es que en el otro juego que vienen después, Luigi es mucho más considerado. Hermano. Puta la weón. ¿Por qué era mi medalla, weón? ¿Por qué siempre todo a ti? Sigamos de aquí. Aquí está en la tienda. Obviamente está destruida. Pero no sé si vendrán ahora medallas. Por lo menos cuando yo pasé solamente vendían hongos y demás cosas. ¡Oh, sí tiene! Bueno, también tiene ropa. Para algo era la plata. Para eso mismo necesitaba un poquito de dinero. Si se dan cuenta, las medallas que tiene Mario y Luigi. La puta medalla que tenía era la medalla judía. Obviamente lo único que hace aquí es solamente subirle más puntos de ataque. Luigi necesita más puntos de ataque. Pero también necesita más puntos tándem. Así que por un poco de lógica vamos a gastar la medalla novato en Luigi. Y se la vamos a instalar a Luigi al tiro. Ya, que instalada. Y dentro de la ropa tenemos pantalones judías y pantalones juajua. Bueno, juju, jojo, ja, ja. Eso no es el nombre que ustedes saben. El pantalón que tiene los mantiene igual. Solamente que Luigi le sube un poco... No, perdón. A Mario le sube la defensa. Y el otro le sube los datos a los dos. Pero por un tema de lógica. Porque me falta más dinero. Voy a... ¿Cómo se llama? Voy a comprar uno. Y se los voy a dar por ahora... A Mario. Y me faltan, si no me equivoco, 40 monedas. Que voy a volver en un tiempo más a buscarla y ponerle el otro pantalón. Yo creo que fuera de cámara lo hago para que se den cuenta cómo quedó. Ah, no. ¿Verdad que puedo vender? Que soy tonto. A veces me olvido que puedo vender algo. Voy a vender mi estúpida ropa. El pantalón de trabajo de Mario. Bueno, aún así me falta. Las callampas. Las super callampas. Los frutos. Ese nunca lo vendan porque... Esos son muy necesarios. Ese especialmente. Eso van a aparecer en el resto del juego. Ya, perfecto. Ahora puedo comprar el otro pantalón. Creo. No me acuerdo. No saqué bien la cuenta. Sí, me alcanza. Listo. Ahora sí. Los tenemos full equipados a los dos. Ya, ya. No me diga que es súper mega guay vender. El otro pantalón. Y devuélveme mi champiñón porque... Prefiero quedarme por ahora sin dinero. Al menos que... Ah, no. ¿Verdad que ahora tú no vendes? Ya, chao, 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 chao. Me voy. Pues mirar es gratis aunque no hay nada que mirar. Eh, no. No vendes. Ya, chao. Me voy de aquí. Son una mierda. Si escuchan un cascabel ahí es porque... Cucho está jugando con su... Cascabel. Así que no se preocupen. Bueno, creo que el video... No saben qué? Voy a alargar un poco más el video. Les voy a dejar la entrada de la... De los bosses Chukahook. Que está por acá. Y el letrero dice... Eh... Reserva Chukahook. Está abajo. Si se dan cuenta, acá hay de nuevo más enemigos. Pero... Eso los voy a hacer fuera de cámara para no aburrirlos. Así que vamos a salir por aquí. Por aquí. Por acá. Esto es un Beanie con alas. Los mismos que los Gumbas con alas. Pero esto es una versión Beanie. Así que... Más o menos es súper entretenido. Reserva Chukahook. Estaba al otro lado. Y ojo. Eso lo vimos cuando estábamos en la punta de la montaña. El aeropuerto del Reino Bin. Así que eso también. Es otra etapa. Spoiler. De lo que se viene más adelante. Si no me equivoco. Sí. Está ahí arriba. Por consiguiente vamos a tener que darnos la vuelta. La vuelta. Subir. 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 Y como siempre ocupan nuestros poderes tandem. Para poder llegar hacia el otro lado. Porque sin los poderes tandem aquí tú no haces nada. Con. Ay. Jorge. No sabes manejar a dos personajes de videojuegos. ¿Cierto? No sabes. Se te confunden los botones. Siempre has tenido ese estupido problema. Esto. Para proteger el medio ambiente. Imagínense. Esto se lo guarda bosques del Reino Bin. Para proteger el medio ambiente de. La. El bosque Chukahook. La entrada debe estar restringida a partir de ahora. Sí. Si me demoro un poco en decir el nombre. Es porque se me olvida. Sorry. Tenemos la medalla. Oh. Llevan puesto el broche Bin. Que se los identifica con mis invitados especiales del castillo Bin. Los dejaremos pasar este bosque. Otra vez se pegó el. Ah. Ahí sí. Tienen que probar el delicioso Zafor. De la Chukola. Cola. A eso vamos. Para eso nos mandan. Aquí vemos a estos musclitos. Porque después los voy a matar a todos. Para ganar un poco más de. Como podría decirse. Experiencia. Pero como siempre les digo. Eso lo voy a hacer fuera de cámara. Porque no los quiero rellenar el video con. Peleas a veces innecesarias. Y. Estamos adentro. De la. Reserva Chukola. Ahí está el save. Pero no los voy a guardar. Y estos son más o menos los pasos para hacer la Chukola Cola. Y esto dice así. ¿Cómo hacer Chukola Cola? Primera parte. El ingrediente principal. Es la. Juba. Dos puntos. Uva. Que se recolecta en el bosque Chukrohook. ¿Cómo hacer refresco? Persepa. ¿Cómo hacer Chukola Cola? Segunda parte. Se echa una uva dentro de un barril lleno de. Sirope. No sé lo que es sirope. Pero se entiende. No sé mucho de vinos. Solo me lo tomo. Oh. Soy un alcohólico. ¿Cómo hacer Chukola Cola? Tercera parte. Hay que contarle un chiste al barril. Sí. Hay que contarles chistes. Lleno de sirope para que la uva se ría y llene el refresco de burbujas. O sea, la Coca-Cola es más o menos similar. ¿Cómo hacer Chukola Cola? Cuarta parte. Así se madura el caldo a base de chistes. Y se consigue la Chukola Cola. Y un viejo. No se llama Riseñor, pero no me acuerdo en este minuto cómo se llama. En el otro video les voy a decir que es el fundador de la Reserva Chukola. Sigamos. Un puzzle. No me acuerdo cómo era. Pero pasando el puzzle les voy a dejar el video para que por lo menos ya quedamos bien adelantados. Que era lo que quería. Aquí no hay nada. Creo que esto es para acá. No, para allá no. Para allá. Para allá. Para acá. Para arriba. Ya, estoy bien. Para allá. Para abajo. Izquierda. Abajo. Para acá. No. Para abajo. Para al lado. Arriba de nuevo. Para allá. Para acá. Ya, sigamos. Arriba. Abajo. Subo. No, no era aquí. No, no era aquí. Ah, me perdí. ¿Dónde era? Ya, no era aquí. Ahí otro camino. Para abajo. Para abajo. No, por aquí venía. Subo. Para acá. Para acá. Para acá. Perfecto. Arriba. Al lado. Bajo. Estudio en laberintos. Ya, por aquí era. Ya. Y salgo. ¿Qué? ¿Ya se quieres? Oye, Mario. Ve un buen raro. Sí, lo sé. Sí, también lo vi. Ah, y aquí viene una sorpresa en el otro episodio que es lo más entretenido a mi gusto de, este, podría decirse, Reserva Chocolat. Mala suerte, chicos. Acaba de hacer aparición el famoso rodadón Popul. ¿Con qué esas tenemos? Verán lo que es bueno. ¡Eh, tú! No le voy a decir novato, le voy a decir por su nombre original que está en inglés. ¡Rookie! Que es lo mismo, aprendiz, novato. Sí, jefe. ¡Ah, mierda! Sí, estoy igual que Mario y Luigi. ¿Los conocen? Yo sé quién es. Y después de ustedes en el otro video van a saber quién crees que es este personaje. Ven, Rookie, demuestran de lo que vales y dale su merecido. Sí, chicos. Vamos a comenzar el siguiente capítulo con una batalla con Popul y Rookie. Y así que les aquí les dejo el video. Va a haber un pequeño diálogo después de esto. Y... Mejor no sigo. Ya, chicos. Cuídense. Nos vemos en el capítulo 10 de Mario y Luigi RPG Superstar Saga. Disfruten el video. Si les gusta, compártanlo. Denme un like. Y suscríbanse al canal. Cuídense. Nos estamos viendo. ¡Chao!